La verdad que lamentablemente y contra lo que habíamos preparado para el partido sufrimos la expulsión muy tempranera de Diego Ayola que era una de las armas ofensivas, si se quiere, que por ahí habíamos planificado para lastimar por ese lado pero bueno, las cosas son así, lamentablemente se fue expulsado y bueno, ahí salió el orden táctico más que nada y el temple y bueno, lamentablemente quedamos cerrados y a la espera de que pudiéramos encontrar algún hueco de contragolpe que bueno, finalmente tuvimos algunas que otras medias distancias pero no pudimos ser muy profundos Estoy muy orgulloso del plantel porque hacen caso por ahí a lo que uno pretende y bueno, un agradecimiento total a la gente por el apoyo nos llevamos tres puntos que por ahí era lo que vinimos a buscar pero como se dio el partido el punto sirve mucho No, no, como decí vos, creo que lo intentamos por todos los caminos ellos cerraron muy bien y bueno, no pudimos concretar como decí vos, de hecho tenía normal pero bueno, lo importante es que no se perdió se siguió sumando y seguimos estando arriba Así que nosotros tampoco tenemos que debiarnos del objetivo nuestro lo importante es que nos perdimos estamos ahí arriba y ahora tenemos que comenzar nuestro partido es un clásico, pero no se perdió lo importante es que lo fuimos a buscar en todo momento eso es lo importante, que mostramos carácter a lo mejor en el primer tiempo, como te digo erramos los caminos, pero seguimos punteros seguimos ahí arriba, hay que seguir trabajando, esto es largo y un partido no te va a quitar las cosas que venían haciendo bien